Las calles de San Salvador de Jujuy son un campo minado después de las bombas. Tanto los peatones como los conductores padecen a diario los baches y las pésimas condiciones de la cinta asfáltica, sobre todo en las zonas de tránsito pesado. La avenida Carrillo del barrio Ciudad de Nieva es un claro ejemplo. Acá como se puede ver a través de la imagen es muy complicado el giro, porque la gente que toma por Pedro del Portal, en un día de lluvia, nos contaban los vecinos, no sabe que está esta trampa y se escucha la parte baja de los vehículos, el ruido, el impacto que producen. Sin lugar a dudas, bastante complicada esta situación en esta esquina, pero también vemos sobre la Carrillo que el pavimento está necesitando una cierta reparación. No solo esta esquina, de acá hasta los supermercados, bastante rota hasta las calles, difíciles. Las veredas igual. Tengo un chico con discapacidad al que tengo que acompañar permanentemente y de noche no salir, porque yo por mi edad y él por su discapacidad, corremos peligro con las veredas. ¿Se tapan habitualmente los baches o muy de vez en cuando? Muy de vez en cuando y muy superficialmente. Pero como esta, hay muchas calles céntricas que dan pena, igual que cientos en todos los barrios de la capital. Ahora bien, en el presupuesto del 2018 aprobado por el Consejo Deliberante, que contempla una inversión de más de 3.400 millones de pesos, solo 446 millones fueron para la obra pública. De allí, solo 83 millones se destinaron exclusivamente a la pavimentación y repavimentación de calles. El presupuesto 2019 contempla 100 millones de pesos menos que el año anterior, que no se compensa con los 35 millones que ya no se perciben del Fondo Solidario de la Soja. Así se refleja la inversión que realiza el municipio en la ciudad. Sobre calle Argañarás hay pozos de grandes dimensiones, lo que son un peligro para la gente que cruza y también para los vehículos y principalmente los colectivos, ya que en este lugar ahora están las paradas de colectivo. Justo delante de este pozo hay una de las paradas, lo que causa muchas veces inconvenientes mecánicos en todo tipo de vehículos. Solicitan la repavimentación ya que está levantado en varios sectores, no solamente el pavimento, sino también las veredas. El reclamo es de los automovilistas y vecinos del sector cercano a la Unju, donde hay un pozo de grandes dimensiones que ocupa la mitad de la calzada aproximadamente, donde se encuentra la rotonda del ingreso a la ciudad cultural. Se puede apreciar como los autos deben esquivar el mismo. Es un pozo de grandes dimensiones y muy profundo. A simple vista, las calles de capital siguen siendo una materia pendiente para el municipio.